Oye bien, lo que voy a decir De veras no quiero nada con tu cariño No está bien, que un tipo como yo Juegue con los sentimientos de una mujer Ya verás, y me agradecerás Te digo sinceramente, no quiero engañarte Porque tú, tú me haces suspirar Y yo con el matrimonio no quiero nada Porque yo no soy de un solo lugar Tengo mis amores aquí y allá Como las gaviotas que vuelan sobre el mar Amo la expresión y la libertad Y por eso no me quiero casar Porque en la cocina hay mucho que lavar Ya verás, y me agradecerás Te digo sinceramente, no quiero engañarte Porque tú, tú me haces suspirar Y yo con el matrimonio no quiero nada Porque yo no soy de un solo lugar Tengo mis amores aquí y allá Como las gaviotas que vuelan sobre el mar Amo la expresión y la libertad Y por eso no me quiero casar Porque en la cocina hay mucho que lavar ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡A Terminai! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque yo no soy de un solo lugar, tengo mis amores aquí y allá Como las gaviotas que vuelan sobre el mar Amo la expresión y la libertad y por eso no me quiero casar Porque en la cocina hay mucho que lavar